No os ha pasado nunca que vais al cine y en la cola de las palomitas veis a vuestra amiga de lejos y os acercáis a saludarla, le dais un abrazo, pero tu amiga y todos sus acompañantes te miran un poco raro porque realmente no es tu amiga, sino que es una persona desconocida a la cual estás abrazando. Pues ese he sido yo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería hablaros de mis 5 momentos en los que he hecho el ridículo. Ya no me basta con hacerlo solo en YouTube, sino que en la vida realta pues también hago el tonto de vez en cuando. Bueno, queriendo a veces y sin querer otras veces. He hecho un ranking de los 5 momentos más ridículos o algunos de los que me acuerdo porque... Pela. Iban siendo más ridículos conforme nos vayamos acercando al número 1 que es, por Dios, porque seguimos llevando oxígeno en su cerebro. Así que vamos a empezar por el quinto. Una vez recuerdo que iba en autobús y me puse los cascos, o sea, la música y demás, porque me gusta ir en autobús y evadirme con la música. Bueno, pues yo empecé a notar, conforme llevaba ya un rato en el autobús, que la gente no dejaba de mirarme y yo... ¿Qué está pasando? O sea, la gente se volvía a veces y yo... ¿Hola? Y recuerdo que al lado mía se sentó un señor que no dejaba de mirarme así. Y yo en plan... ¿Qué pasa? Tampoco había mucha gente, pero me resultó bastante incómodo. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Te tengo algo en la cara? No me he dado cuenta. Se me ha caído un diente. Tengo un moco aquí, súper grande, y no me lo estoy viendo. Y entonces al bajar del autobús encontré el problema. Y es que la música, aparte de sonar por mis auriculares, estaba sonando por el altavoz del móvil, porque el mini ya que se no conectaba bien, me cago en todo. Y yo ahí tan tranquilo escuchando la banda sonora del príncipe de Egipto. ¡Liberanos, señor! Cuarto momento en el que he hecho el ridículo. Cuando estaba en bachillerato, terminé las clases una noche y me fui para casa. ¿Qué pasó? Que una amiga mía no tenía bonobús y yo iba en bicicleta. Y le dije, ¿quieres que te acerque a tu casa? Y ya, venga, vale. Nos montamos los dos en la bici y ella pues se puso en la barra de delante y mientras se la llevaba. O sea, que ya estaba aquí. Entonces íbamos los dos en bicicleta por el carrer de bici al lado de la carretera. ¡Ah, qué guay! Y ella pues quería ponerse más cómoda y dijo, ¡Ay, Zanikin, quiero subir más! O sea, quiero apoyarme y sentarme mejor en la barra. Y yo le dije, espérate que vamos muy rápido, aquí hay mucha gente y nos vamos a morir. Pero como a ella no se podía esperar, no se le ocurrió otra cosa que poner el pie en la rueda, apoyarse en ella para poder subirse y sentarse. Pero eso no funcionó. Lo que pasó obviamente fue que al poner el pie en la rueda, en la rueda se llevó bien por delante y la bicicleta se paró en seco e hizo una catapulta. Directo. O sea, yo salí disparado por los aires en tan... ¡Ah! Con toda la mochila, las carpetas y todo. Ella se cayó al suelo. Cuando estaba yo en el suelo, estaba yo, ¿Estás bien? Y ella, ¡No! ¡No, no, no! Y yo, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella, ¡No, no, no! ¡Mi carpeta de Jack Skeleton! Y yo, por Dios, la carpeta no, creí que te habías abierto la cabeza o algo. A todo esto, estando los dos tirados en el suelo, la bicicleta ahí, con los pedales todavía dando vueltas, todos los papeles por el suelo, la gente de la acera se nos quedaba mirando. Y lo que lo mejoró todo fue que en ese momento, al mirar hacia la izquierda, pasó un autobús con toda la gente mirando por la ventana. Hasta luego. ¡Ey! Sé que no puede ser. ¡Momento número 3! Estando en casa, mi madre y yo teníamos que salir a algún sitio, no recuerdo qué sitio era, pero teníamos que salir de casa. Y justo recién habíamos fregado el suelo. Sí, se masca la tragedia. Entonces ella salió de casa y estaba en el ascensor y dijo, ¡Venga, Dani, vámonos! Y a mí se me olvidó algo y fui al cuarto a por ello. No recuerdo tampoco qué era, se leen unas gafas, la casera, el móvil, no lo sé. La cosa es que no dejaba de decirme desde la boca punta de la casa, ya en el rellano, desde el ascensor, sujetando la puerta. ¡Venga, Dani, vamos, date prisa, venga, vamos! Entonces yo, corriendo por el pasillo, dije que voy, 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 ya voy. ¿Qué pasó? Que mi mente borró el detalle de que el suelo estaba fregado y cuando llegué al salón resbalé. Me deslice horizontalmente por todo el salón hasta acabar chocándome con una radio que tenemos de cristal con los pies así. O sea, yo estaba, acabé tumbado con los pies hacia arriba, mirando hacia la puerta y mi madre estaba llorando de la risa. Yo estaba en plan de, ¡Mamá, no sé si levantarme, tengo toda la espalda mojada! Menos mal que no se rompió nada, tan solo mi vergüenza y la dignidad. Momento número 2. Cuando estaba en cuarto de la ESO, el profesor de matemáticas tenía la costumbre de revisarnos los cuadernos y los exámenes. Entonces, mientras todos estábamos haciendo el examen, él se pasaba mesa por mesa recogiendo todos los cuadernos para saber si hacíamos los ejercicios de clase. Y mientras yo estaba mirando el papel y haciendo el paripé porque no entendía nada de las matemáticas y además ese examen lo suspendí porque se me dan fatal las matemáticas, sin despegar el ojo del papel escucho decir al profesor, Este cuaderno no tiene nombre. Tiene la tapa de color naranja. Aparte de atrás es de color blanco. Ay, es igual que mi cuaderno. En ese momento vi que el profesor abría la página y dijo, es de una chica, tiene letra de chica. Y yo me quedé así y vi que era mi cuaderno. Y dije, profesor, es mío. Toda la clase empezó a reírse, incluido el profesor. Me levanté, fui a por mi cuaderno y todo el mundo seguía partiéndose la caja y yo sigo sin entender por qué solo las chicas podéis tener letras bonitas. Yo tengo la letra bonita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Fue muy gracioso, sí, porque cuando llegué yo, todo el mundo seguía riéndose y yo guardé mi cuaderno en la mochila e intenté hacer el examen y la gente... Y yo sí, sí, qué divertido. Y llegamos al momento número uno, el momento más ridículo y más que nada porque además está grabado y lo vais a ver. Ay. Hace unos años unos colegas, mi hermano y yo, decidimos ir a un campo que hay detrás de nuestro barrio. En el campo había un riachuelo super guay que es lo suficientemente pequeño como para decir, yo creo que puedo saltarlo. Y lo suficientemente grande como para decir, creo que en realidad si intento saltarlo me caigo al agua. Entonces ese día nosotros fuimos al riachuelo y vimos que al lado del riachuelo había un árbol con unas ramas que caían por encima de él. Y no se nos ocurre otra cosa que decir, tío, y si nos agarramos a las ramas, yo creo que balanceándonos, llegamos al otro lado. Y empecemos a estudiar la situación. Yo creo que no, yo creo que nos caemos. Y yo, venga, inténtalo. Que no, que no, que yo no lo intento. Venga, tío, inténtalo. Es que yo creo que sí, pero tío, es que me da cosa y que al final me voy a caer. Venga, pues lo hago yo. Dije, lo hago yo. Entonces yo no tengo otra cosa que hacer que, bueno, probar aquí la, la, eso es, la, la ramita para saber si funcionaba bien. Y bueno, lo que pasó, lo podéis ver. Ahí estoy yo preparándome. Y ahí bien, asegurándome de que eso funcione. Recuerdo que tras la caída solo la mitad hacia la derecha estaba mojado y la mitad hacia la izquierda estaba seco. Como dos caras de Batman. Es como que tenía mis dos mitrales. Y a lo mejor algunos pensáis, pero tío, ¿por qué subes esto? Es que se van a reír de ti. Pues es que yo lo veo y soy el primero que se ríe. O sea, aunque sea yo, yo, yo lo veo. Y es que mientras no, es hacer hasta un shooter star de estos. Y si algo podéis aprender de este vídeo es que siempre es bueno reírse de uno mismo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os haya reído un montón. Ahora me gustaría que fuerais abajo en los comentarios y que me dijerais momentos en los que vosotros también habéis hecho ridículo. Porque no creo que solo yo haga ridículo, ¿verdad? Y si no estás suscrito todavía lo podéis hacer pinchando en este Spider-Man que te dejo por aquí. Aunque siempre digo esto, pero al final YouTube te deja hacerlo en cualquier otra parte. Pero bueno, voy a intentar que sea aquí. Es aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero no sin antes despedirnos con una frase random. El tamaño de Pluto no es así que valiente al cerebro que pueda tener una marmota mientras duerme en un día en el que suele comer donuts que llevan minifaldas de color verde. Hasta luego, noruego.